En extrañas circunstancias, un menor de 14 años de edad, identificado como Andrés Felipe Jiménez Salcedo, fue hallado sin vida al interior de su vivienda la mañana de este lunes 2 de mayo, en el conjunto residencial Villaligia 3 al norte de Valledupar. Un menor de 14 años fue hallado sin vida en una habitación la mañana de este lunes festivo en el barrio Villaligia 3 de Valledupar, cuyas causas de la muerte no han sido establecidas por las autoridades. El caso ha causado conmoción entre la comunidad vallenata y aquel niño Andrés Felipe Jiménez Salcedo, era conocido por su simpatía y alegría entre sus amigos del colegio Fisher School, donde cursaba el octavo grado. Según versiones preliminares, el menor fue encontrado por su madre, quien al ver que la mañana pasaba y no se levantaba, decidió entrar a la habitación y lo encontró sin vida. Se presume que se trate de un infarto, ya que tenía la piel oscurecida y según sus familiares no ingirió nada que pueda causar efectos adversos a su salud. Al lugar de los hechos, acudieron unidades del CTI para la inspección técnica al cadáver y su traslado a la morgue de medicina legal para practicarle la necropsia que le permitiera esclarecer las causas del deceso. Este tipo de hechos mantienen la alerta en la comunidad, ya que recientemente otro menor falleció en el municipio de Becerrí luego de presentar un fuerte dolor de cabeza y aunque recibió ayuda médica, sufrió un paro respiratorio. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.